hola soy javi once estamos nuevamente en evil west ya vimos esta cinemática en el capítulo pasado y resulta que la mujer de las que les estaba hablando en el capítulo pasado si tiene lore tiene historia completa entonces si tenemos aquí la historia de ella como se graduó como fue que la quisieron para el instituto este que como es que se llama el instituto se me olvidaba reinter instituto y bueno si nos tomamos con una doctora una médico en esos tiempos que era muy difícil de ver y un personaje que aunque no nos ha hablado mucho ni nada me parece interesante por ser de esos personajes femeninos como les dije en el capítulo pasado que ya no se hacen ahora los personajes femeninos son una parodia una ridiculez y no son para nada interesantes y si bien este no es un juego con un lore muy complicado un lore muy complicado pues como les digo un juego que ni siquiera está hecho para disfrutar tantísimo de la historia sino que es más de todo más que toda acción tiene la capacidad de escribir mejor a un personaje femenino que las películas de ahora y toda la porquería que hay ahora bueno sigamos jugando porque si tocó y alguna temática progresista que no le gusta youtube me va a censurar el vídeo y y bueno no es justo en realidad no que no haya libertad de expresión sigamos matando maustritos que de eso trata este juego y vamos a ver qué pasó por ahí ah bueno explorando un poco por aquí hay algunas cosas entonces si hay que recogerlas todo lo que el ore todo lo que es un box las monedas son súper importantes para comprar mejoras y bueno ya hay otra cartita más que no nos podemos perder y listo vamos a tocar esto que hay que tocarlo no sé por qué ya no se explicarán upgrade some perks reset no no quiero bueno yo como como pueden ver uno puede reiniciar todos los perks toda la mierda pero no es algo que me interese lo que he escogido lo escojo porque me interesa me interese lo que no es lo que me interese lo que me interese lo que me interese lo que hablamos Cuando tengo tu invitación de maldita, esperaba champaña y canapas. En vez de, algún fang de maldita se rompió en tu hoguera y te rompió como una gaga la whimpera de sissos. Ahora todo el país se quedó sinprotectado, mientras que estoy aquí con mi boca en mi mano como un idiota. Entonces, otra vez, puede alguien por favor decirme cómo esto sucedió? Los servicios de seguridad fueron rechazados para proteger nuestro asedro más valioso. ¿Y cómo fue eso yo? Eso fue mi padre, y fue Agente Gravener's quick thinking que salvó tu vida, señor. Por todo lo malo que va a hacer, una vez que le diga el capital de su primer defensa contra todos los monstruos se acabó. Nosotros nos cuidamos, señor. ¿Qué, de aquí? Este lugar es un maldita en el fondo de novia. No te confundes por nuestra humbladera, secretario Harrow. CalicoCell tiene el mayor riesgo de sobrevivir en el instituto. Y a su mejor ingeniero. Nosotros somos tuya única oportunidad de hacer esto. Entonces, esperaba que reporte a esos malditares en mi mesa. Primero, doctor. ¿Y quién eres tú? Sí, sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿El mejor ingeniero? Debería ser. Porque necesitamos esto operacionalmente pronto posible. Antes de que Harrow vuelva a cerrar nosotras. Harrow puede despejar, Mike. ¿Qué malo es? Ah, mierda. Así no funciona. Tenemos que estar listos para despejar este personaje de Felicity cuando la encontramos. ¿Tienes decir, si la encontramos? No tenemos ni idea de dónde mirar. No necesariamente. En el norte, hay un cañón alrededor del puro. Y los locales inimaginados llamen el Paso de Devils. Ahora, reportes mencionan posiblemente no conocidos espécies vampirales. Y nos llamamos a escuchar. Pero ahora, enviamos a nuestro primer experto sanguícioso para investigar. Espero que, por ejemplo, eres un agente de campo y no otro libro. Scott Bloom escribió el Instituto Sangrasuj-Bestrán. Necesitamos soldados, no pencillos. No puedo correr por mirar a buscar un pechado, esperando que, tal vez, él traiga algo a la mesa. ¿Cuándo fue el último reporte? Cinco días hace. Esperamos que se haya perdido en la investigación. Ok. Buscar a Scott Bloom. Buena vista del cañón. Y atrás no hay nada. No, el caballo nos tapa. No podemos avanzar más para atrás. No cambié ningún perk. Me gusta los que he escogido. Y... Es de día. De día... Lo que me pueden salir son enemigos humanos. Tengo entendido que... No salen enemigos monstruos, sino de noche. Así que... Avancemos. Para empezar. Ay... Tengo que subir a la escada de la escada de mi madre. Y lo que me aporta. Pero... Y lo que me aporta. Ojo. Y lo que me aporta en esa casa. Bueno. Casi que me aporta. Y lo que me aporta. ¿Serán hijos de su grandísimo? Si me van a disparar, pues yo les disparo también ¡Ah! Hermoso Cálmate, por favor No, no puedo bajar ese cadáver Pensé que sí, que iba a tener dinero para mí Pero no, solo es un adorno Parece que es por allá, pero como pueden... Bueno, por allá hay dinamita No sé por dónde será, la verdad Es que al fondo había como unas cartas también Entonces... No Ya aquí solo venimos por el dinero Y por acá nos podemos ir hasta el fondo Y agarrar aquella carta que probablemente tiene que ver con el tipo al que estamos buscando Bueno, aquí solo hay muertos No sé por qué Esta especie parece que tiene habilidades de forma cambiada Es más común para el tipo de sanguíse Digo, diría que esta habilidad puede ser dependiente Pero es difícil de decir Based en la cantidad de evidencia que se encuentra Ay, miren aquí hay una cadena, pero... ¡Ahhh! Listo. Bueno, estos si salen de día. Solo rugió y lo transformó esa mierda. No sé. Algo iba a ser. ¡Oh, cabrón! ¡Ahhh! Son rápidos. ¡Uf! Necesito esa vida que me puedes dar. ¿Qué estás haciendo? Dame tu vida. La gente se convirtió en hermosas. Algo terrible está sucediendo aquí. Sí, algo raro está sucediendo. Bueno, ahí está Scott Bloom, que es el que estamos buscando. Ya nos aparecieron las nuevas criaturas que, como pudieron ver, son una especie de hombre lobo que no necesitan de la luna llena para transformarse y transformar a los demás con solo rugir. En fin, aquí todo es raro. Listo. Listo. Este sí tenía moneditas explorando por acá. No veo que haya nada. Yo creo que ya podemos bajar. No habría problema. Listo. Obviamente, revisen, revisen. Este es hermoso. Este tiene braids, al parecer. Vamos a ver. Bomb... Bombing business. Parece que hay un nuevo... Un nuevo raid. Este. Se desbloqueó. Son de cofres, vean. Y con este... Toda la TNT que explota genera 50% más de daño o de radio de daño. Bueno. Con más razón hay que buscar los cofres porque hay habilidades únicas que tienen los cofres y que tenemos que localizar. Vean que... Bueno, simplemente baje para eso. Ah, no. Allá hay más. Bueno, no parece que vayan a aparecer enemigos por acá. Así que... Vamos... A pasar. Oh, mierda, mierda, mierda. Bueno, yo también... Me hubiera puesto a decir palabrotas si me pasa eso. Bueno, el otro camino estaba... Demasiado visible. Yo ya lo vi. Esperaba que ahí al final hubiera algo, pero... No había nada. ¡Cabrones! Me quieren tirar piedras. ¡Ooooh! ¡Miren a Bane! Pero el de la película. ¡No te hice nada! ¡Ay! Bueno, te diste solo. Te diste solo. Te diste solo, no. Te dieron tus amigos. Ah, me dispararon. ¡Qué maravilla! Cabrón. Por lo menos que no me disparen. ¡Ah! Sí me logró. No, eso no es un disparo. Eso fue un golpe. Eso... Toma. Eso nada más lo tiran y listo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mazazo! ¡Mazazo! Como... Como a un chancho lo maté. Bueno, a un chancho en realidad no lo matan así. Pero lo noquean y después lo matan. Ahora sí. Es ahí al fondo. O es por acá arriba. Quiero explorar todo. No me quiero perder. ¡Ah! Aquí está el cofre. Por acá arriba es para explorar. Seguramente... Ya ahorita voy a poder comprar algo. Va a estar... Bueno eso. Continuemos. Ya vimos que de día sí hay varias cosas que me pueden llegar a matar. No son las mismas que veo en la noche. No he utilizado el guante. No he utilizado el guante. Listo. Más moneditas. Por ahí no hay nada más que eso para cargar y ni siquiera he utilizado el guante. O sea, sí lo he utilizado. Pero... Me comprenden. No he utilizado la... Muy lejos para saltar. Ah bueno. Pequeños puzles... Fáciles. Nada complicado. Y ya con eso podemos pasar. Fue como cuando... En Resident Evil corremos algo para pasar. Uy miren aquí hay algo. Me lo iba a perder. Me lo voy a perder. Me lo voy a perder. Listo. Y viene... Batalla supongo. Bueno no. Igual sería... Un lugar de pelea súper interesante en agua. Por fin vemos algo un poco más fresco que el desierto. Y... Bueno. Veo habilidades. Un arma más. No he equipado ese. Parece que mientras más disparo más daño voy haciendo. Cuesta 3.300. Igual no es algo que pueda comprar en estos momentos. Y más barato... Esto. El zapper que carga. El carga. Entonces da un golpe más fuerte. Pero... Tal vez si me interesa... Lo que el revolver haga más daño... Me voy haciendo más tramposo. Voy utilizando más las armas de fuego. Bueno. Avancemos. Ahora si. Pelea. Bueno. Parece que la pelea sería ya. Ya. Listo por acá. Ah y allá hay otra. Ok. Déjame. Déjame. Uy. Se transformó. Se transformaron. Uy. Lo deje. Lo deje. Lo deje. Lo deje. Lo deje. Lo que ya sé es que todos se hagan más poderosos. ¡Por favor! Este sí se va a morir Tienen más Ahora resulta que los enemigos voladores también salían de día ¡Ay! No lo trajo ¿Cómo es posible? Quería la vida de ese enemigo ¡Ah! ¿A quién ibas a esquivar? Mierda Serán cabrones ¡Ja! ¡Cállese! Bueno, se acabó ¡Uf! Dios mío, eso fue difícil Empecé a perder la esperanza de encontrar Blume en una pieza Tengo dinero como para comprar algo más No sé, no quiero comprar eso Quiero comprar lo que quiero comprar Carta Mierda, hay que dispararle lo que está adentro ahora sí voy a quedar acá en cerrado contra un monstruo ok un vampiro use melee attack or large enemies stack indicator next, help fully stack the enemy parece... tiene un indicador que es como el indicador de postura de Sekiro nunca he jugado Sekiro pero sí sé cómo funciona el indicador de postura a la puta ajá claro no es que vamos a matarlo inmediatamente con eso simplemente que vamos a ganar una ventaja sí con cualquier golpe eléctrico logro bastante ay te gustó este fue como... como el jefe nada más que bueno va a ser más difícil porque los enemigos secundarios que van a salir van a ser mucho más difíciles que los del primer enfrentamiento ¡Uy! te vi no creas que no estoy poniendo atención uy no por favor mmm buen ahí eso es bueno tenemos t Necesito la vida de esos dichos. Así, exacto. Ok. No es que le haga mucho con el indicador de postura ahora. Ni siquiera volvió a crecer. Mejor no me desespero porque de verdad me puede matar. ¡Toma! Parece que ya estás muerto, ¿verdad? Level 5, 2000 bugs, proyectil blocks, short circuit. Ay, bueno. Vamos ganando cosas que puedo equipar en este mismo capítulo para que las vean. Así que nos vamos a los perks. Bueno, podemos... De los perks, ¿qué puedo hacer? Algo eléctrico. Algo que necesita electricidad. Este golpecito dice que ocupa electricidad, pero no sé. ¡Uf! ¡Uf! ¡Doble! ¡Oh! Que está muy bonito. Pero no lo puedo desbloquear todavía. Con este... Incrementa el daño. Ajá, incrementa el daño. Vamos a ver qué más hay por acá. Esto me dará más... Para ganar más vida, la verdad es que eso simplemente lo que hace es hacerme más poderoso. O sea, si le logro dar en el punto débil, voy a sacar más vida. Si el juego se llega a poner muy difícil, voy a necesitar esa vida. No creo que se llegue a poner tan difícil, pero quizá lo debí jugar en Nightmare. Pero bueno, puede ser. Y con esto ya puedo bloquear proyectiles. Bloquear proyectiles también es bueno para cuando el enfrentamiento se pone un poquito mierda. Pick it up. Puedo recolectar todas las cosas a mucho más distancia. Me gusta esto de bloquear proyectiles. También tenemos este golpe. ¡Oh! Está muy lindo. También todo está muy lindo, la verdad. Voy a llevarme el de bloquear proyectiles. Y vamos a ver, además de los perks, puedo comprar upgrades creo y llevo ahora sí. Quiero este. Y ya por ahora no puedo comprar nada más. No importa. Sigamos avanzando. Ya soy más poderoso que antes. Y se va avanzando satisfactoriamente. Si te gusta este contenido, dale like. Y deja tu comentario que eso ayuda mucho al canal. Ay, qué porquería. ¡Joder, Dios mío! ¿Qué eres? ¿Qué eres? Una mierda lo que es. Por ahí hay algo. Ay, me tiré. Sí puedo subirme. No sé por dónde es, sinceramente. Si a él dice a dónde se fue por acá. Significa que allá lo que vamos a encontrar es un extra. Eso espero. Un gran cofre. Un gran cofre. No poder. Ghost Rifle. Y con el Ghost Rifle, ¿qué hacemos? Es un perk extra. Un perk extra. Un arma nueva. No. No sé si será una habilidad que puedo comprar en Upgrade. Ghost Rifle. No, 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 no sé ni qué desbloqueé, la verdad. Mejor avancemos. Algo desbloqueé, pero no sé qué será. Sí. Se viene otra pelea No creo No creo que eso sea un jefe Tienen que ser nuevos enemigos Que van a aparecer varios Al inicio cuenta como jefe Pero no creo No es molesto, le voy a pegar Debí dispararle Nada más De tenerle cuidado Pero un golpe normal A un golpe normal no debería tenerle miedo Bueno Si bloqueaba así de mal, pues sí Ah, qué bien Ah, me dio Ay, mierda Ahí, 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 ahí Cada vez que le doy el punto débil Voy a tener un poco más de vida Entonces Todo bien, todo bien Ven 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 Oh Qué injusto que eres Eso Dame vida Uy, le arranqué un brazo Genial Ya no va a ser tan rápido 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 Gracias por darme vida Eso Excelente En el punto Qué bueno, qué rápido es que son Da gustó Vuelve a moverse Ya te tengo Bueno Vale la pena Ver cómo Lo acaba Ay Me va a matar el pequeñín No Ya se me la sé No se ve como nada Que haya matado anteriormente Se cubriendo los cuerpos Explica lo que sucedió con tu Blume Oh Yo estaba sentado aquí Para investigar Noticias de una novela De sanguíseos Cuando llegué Encontré un grupo de familiares Aparentemente sentado aquí Con sus maestros ¿Eso era un familiares? ¿Cómo se un humano se convirtió en esa cosa tan rápido? Excelente pregunta, señor Mi tesis es que La transformación Se relacionada Con la sangre de estas criaturas De alguna manera ¿Cómo? Es lo que estoy en el lugar Uh, mejor Vamos a tomar una de esas Las cosas Volviendo con nosotros A la labor Aún me mata Lo que estos familiares Hacen aquí O de lo que podía Saber Están sentados En un detalle de transporte Securando un convoy De cartas Fue con ciertas Unas criaturas Que trajeron De una caja de caja Tenemos que ver Ese lugar Listo Dos jefecitos Para este capítulo Jefes simples Jefes fáciles Cada vez soy más poderoso Los movimientos Van mejorando Un montón Y no sé Si sería más correcto Ponerme a conversar En este capítulo O hacerlo En el siguiente Entonces Voy a pensarlo Demen dos segundos Y Listo Lo voy a hacer En el siguiente capítulo Eso es todo Por ahora Y Hasta la próxima Ya le tengo ojos Puestos A la barra